Buenas tardes a todas y a todos. Estábamos dando cinco minutillos para que se termine de conectar la gente. Yo soy Amaya Echavarría, soy la directora de UNAF. Y bueno, en primer lugar, quiero daros la bienvenida y las gracias porque, bueno, este webinar, la verdad, es que ha generado muchísima expectación. Tenemos como 500 personas apuntadas, entonces, bueno, sé que va a resultaros muy, muy interesante. Voy a presentar primero UNAF. Somos una ONG y llevamos 35 años defendiendo y promoviendo los derechos y el bienestar de las familias. Además, con un enfoque de ver las necesidades que cada tipología familiar tiene para intentar que todas puedan tener las mismas oportunidades. Esto lo podemos hacer porque somos una red, hay 23 entidades que forman parte de UNAF y todas trabajan para las familias. Entonces, esto nos posiciona en una situación privilegiada porque así podemos realmente entender qué es lo que necesitan las familias en cuestión de políticas, de apoyos, de servicios. Y así se los podemos trasladar y podemos hacer incidencia para promover políticas públicas que las beneficien. Además de esta labor de incidencia, también tenemos proyectos propios en los que trabajamos más directamente con las familias. Esto lo dividimos en dos ámbitos. Por un lado, trabajamos con familias y mujeres migrantes para garantizar su acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Eso lo hacemos, por ejemplo, a través de la mediación intercultural y la atención integral, entre otras. Y por otro lado, trabajamos el ámbito de las relaciones familiares dentro de la familia a través de la mediación y de la parentalidad positiva. Todo esto lo hacemos, además, de una forma muy integral. Como he dicho, hacemos una labor de incidencia. También hacemos investigación para ver realmente la situación de las familias y lo que pueden necesitar. Hacemos materiales y, además, intentamos que cada vez sean más interactivos. Por ejemplo, tenemos un juego dobleando en familia, que es una especie de elige tu propia aventura virtual para que juguéis los progenitores con vuestros hijos e hijas. Y, bueno, podéis ir eligiendo opciones. Tenemos una app para facilitar el contacto entre progenitores separados. Tenemos también una web app que nos la tenéis que descargar y, a través de un chatbot, vais contestando o vais dialogando a través de unas preguntas. Y, al final, os damos una serie de contenidos o herramientas que os pueden resultar de utilidad para vuestras relaciones familiares. Que también, bueno, os irán poniendo los links a estas herramientas en el chat. Y, bueno, tenemos muchos materiales que podéis ver en nuestra página web. También tenemos servicios de atención, que son gratuitos para familias en la Comunidad de Madrid. Tenemos mediación familiar, mediación intercultural, mediación para familias con hijos e hijas adolescentes, terapia para familias reconstituidas. Y, además, pues hacemos una labor formativa para profesionales que trabajan con familias y también para las familias. Por ejemplo, pues un buen ejemplo es este webinar en el que estamos hoy, que podemos hacer, pues, gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y que enmarcamos dentro de un programa de mediación intergeneracional. Y, bueno, cuando conocimos el trabajo de Antonio Orduño, que es nuestro ponente de hoy, como sabéis, pues la verdad es que nos encajaba súper bien en los objetivos que tiene este programa, porque realmente lo que pretendemos es dar herramientas a las familias para que mejoréis, pues, vuestras relaciones familiares a través de la mediación o de herramientas como la parentalidad positiva. Y, entonces, el trabajo de Orduño, que está completamente alineado con esta línea de trabajo, porque, bueno, él, Antonio Orduño Terriza, es psicólogo clínico, es terapeuta familiar, es escritor, conferenciante y lo más importante es que lleva más de 30 años trabajando con familias, sobre todo en los problemas asociados a la infancia y la adolescencia, y dándoles herramientas que están basadas en evidencia científica para mejorar su convivencia familiar. Entonces, lo que él hace es traducir, pues, las herramientas de psicología al lenguaje de la familia para que podamos aprender estrategias educativas que nos ayuden a resolver los conflictos cotidianos en positivo, y también a poner límites de manera respetuosa y con buenos tratos, a ser amables con las emociones y coherentes a la hora de educar. Y, dentro de este contexto, es donde ha desarrollado la metodología que os presentamos hoy, que es Familias Inteligentes, que está basada en los resultados de un proyecto de investigación que realizó junto a Abilmine y el equipo de investigación de la Universidad de Deusto, o sea, que tiene una base científica porque, bueno, sus resultados han demostrado que realmente se trata de una metodología que es eficiente para las familias. Realmente es una metodología que, además, es muy fácil, es muy breve, está adaptada a cualquier edad, sirve para familias con hijos de cualquier edad y está basada en funciones parentales, como pueden ser el apoyo incondicional o el control respetuosos, y en habilidades parentales, como decir que no, que a veces nos cuesta un poquito, procesos de negociación, el traspaso de responsabilidades. Entonces, lo que pretende, sobre todo, es ayudar a las familias a prevenir problemas relacionados con su salud mental y mejorar su bienestar psicológico a través de cómo poner límites sin perder de vista el plano emocional, fomentando la responsabilidad de los hijos e hijas en cada etapa evolutiva y aprovechar los conflictos familiares para educar, porque al final, dependiendo de cómo los adultos gestionemos los conflictos en casa, pues nuestros hijos e hijas van a aprender a gestionar sus conflictos fuera de casa. Entonces, realmente es un programa que tiene un alcance muy amplio, incluso fuera del ámbito familiar. Así que, bueno, espero que os resulte muy interesante, que os resulte de muchísima utilidad y es un placer contar con Antonio. Así que, Antonio, muchas gracias y estamos deseando escucharte. Bueno, muchas gracias a ti, a Maya, por esta gran presentación. Bueno, prácticamente mi primera parte de la exposición ya la has dicho tú y probablemente mucho mejor que yo. Voy a compartir pantalla. La presentación que voy a poner a todos los asistentes, luego la podéis tener sin ningún tipo de problema, se lo podéis enviar a las personas que me están escuchando. Y nada, es un, como bien decías, la idea sería, decime si se ve perfectamente o hay algún problema. ¿Están viendo la pantalla bien? Imagino que sí, ¿no? Se ve perfectamente. Vale, vamos a ello. Prácticamente en esta primera diapositiva lo que tú has planteado, Amaya, cuál es el valor añadido de familias inteligentes. Es un proyecto que llevo trabajando con él más de 30 años. Es un proyecto a pie de calle que las propias familias, con las propias familias, las terapias y las conferencias hemos ido construyendo. Y, bueno, las personas que me estéis escuchando, que sepáis que es un método bastante universal, en el sentido de que puede ser útil para papás y mamás de niños o niñas de 2 años o de 29. Se puede aplicar a cualquier etapa evolutiva, a todo lo que voy a contar. Además, tiene la suerte de tener la muestra, en la investigación que hicimos, de tener muchas diferencias de familias, de diferentes culturas, diferentes estructuras familiares, de acogimiento, a familias de una sola persona, en fin, de todo un poco. Y también se aplica a cualquier tipo de problemática que pueda surgir en la convivencia que tengamos con nuestros hijos y nuestras hijas. De hecho, por eso que es una metodología tan sencilla, pues por eso la Universidad de Deusto dijo, pues vamos a investigarla. Y durante tres años hemos estado investigándola y, bueno, tiene ese sello ya de calidad que creo que también es importante a día de hoy porque en la actualidad creo que a las familias os volvemos locas, ¿no? Los profesionales, porque os contamos una cosa y la contraria. Te metes en internet y pones manejo de rabietas y te dan una instrucción, otra en la contraria. Aquí cualquiera pueda opinar. Entonces, que haya métodos ya validados científicamente aquí en Europa, pues también es muy importante que avancemos en esta línea y que aportemos una información a las familias que realmente tengan esa validez. También es una metodología muy preventiva. De hecho, yo empecé trabajando casi siempre con papás y mamás adolescentes y ahora me están llamando casi para dar conferencias a familias lactantes, ¿no? Porque lo que se está dando cuenta es que cuanto antes tengan esta información, más fácil es de poner en marcha, ¿no? Y como decía Maya, la idea es no solo por mis terapias o mis conferencias o la lectura de mis libros. Mi objetivo no es que resolváis los problemas que tenéis en la actualidad con vuestros hijos o vuestras hijas, sino que tengáis herramientas para prevenir o actuar a los problemas que van a venir inevitablemente, ¿no? Y la conducta inteligente, de familia inteligente, se trata de eso, de anticipar las cosas que nos puedan venir porque cuando reaccionamos es cuando castigamos, abroncamos, hacemos sentir culpables y luego pues eso se gestiona mal desde el lugar, ¿no? Y luego es una metodología basada en el lenguaje positivo, en la parentalidad positiva y es algo muy práctico, intento bajar la psicología a tierra, no hablo de teoría, hablo muy de práctica y son herramientas que las propias familias me habéis dicho, Antonio, esto funciona. Antonio, parece que estás en mi casa y Antonio, pues, cuesta trabajo, las buenas circunstancias, pero esto funciona, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con ello. Cuando se habla de parentalidad positiva, me imagino que conoceréis que el concepto surge en Europa en el 2006, por lo que os decía antes, ¿no? Porque habría que construir un marco donde fijarnos para que la información que reciba la familia sea lo más fuerte posible. Pues un acuerdo que llevamos todos los profesionales era que cualquier papá, mamá, en cualquier lugar del planeta tiene que cumplir dos funciones parentales. Entonces, en cualquier libro podéis encontrar esas dos funciones parentales con diferentes nombres. Una se puede llamar el amor incondicional, el apoyo incondicional, la aceptación incondicional, es decir, sería, en definitiva, todo aquello que está en el mundo de las emociones, ¿no? Es decir, cómo atendemos al plano emocional de los niños y las niñas. Entonces, yo, como veis en la diapositiva, utilizo siempre una metáfora, la metáfora del puente para explicaros a las familias qué es esto de la parentalidad positiva, ¿no? La parentalidad positiva es que ponéis a vuestro hijo encima del puente, ¿no? O cualquier, a cualquier edad. Insisto, me da igual que tenga 5 años, que tenga 15, que tenga 25, ¿no? Y yo parto de la base que cualquier niño o niña adolescente del planeta provoca a sus padres. Es decir, lo que hace es la vida, lo que es avanzar, cruzar el puente, cuando nota inseguridades, cuando nota que las cosas no están equilibradas, ¿no? La sensación de descontrol, lo que hacen es provocarnos, ¿no? Entonces, las 500 personas que os habéis apuntado, imagino que en las últimas 24 horas os han provocado a vuestros hijos, porque si no, no os hubieses apuntado y estaréis dando una vueltecita, ¿no? Por ahí, ¿no? Que es una tarde espectacular, ¿no? Entonces, ¿por qué provocan los niños y las niñas? ¿Porque son tiranos? ¿Porque van a ser psicópatas en un mal? No. Lo que provocan es porque ese puente no está funcionando bien, ¿no? Ese puente que es, las dos pilares de ese puente serían esas dos funciones parentales que se basan en la parentalidad positiva, que es una, como os he dicho, el apoyo incondicional y otra es cómo ejercemos el control. Es decir, esas dos grandes funciones a diario las ponemos en marcha papá y mamá, ¿no? O mamá y mamá o la estructura familiar que sea, en el sentido de que, por un lado, cómo ayudamos a gestionar cualquier problema que tengan nuestros hijos en el puente, ¿no? Cualquier situación de inseguridad, de miedo, de angustia, de ira, de tristeza. Es decir, cómo atendemos ese plano emocional. Porque todos los niños y niñas lo que necesitan, lo que precisan es tener la percepción de que cualquier cosa que me pase en mi vida, en el colegio, en el barrio o en casa de mis abuelos, luego yo llego a casa y mi padre y mi madre, o quien esté, pues son dos fuentes de información seguras, creíbles para mí, donde me van a ayudar a gestionar esas emociones que me surgen en mi vida cotidiana. Entonces, una de las grandes funciones que yo trabajo es cómo ayudamos a nuestros hijos a gestionar ese plano emocional. Pero, por otro lado, está eso, cómo ejercemos el control. Bueno, esto está quizá un poco más controvertido porque ya aparecen conceptos que gustan más, gustan menos, como el de disciplina, el de poner límites, el de gestionar conflictos, el de poner normas, ¿no? Es decir, y ahí ese control normativo, pues ya hay un poco diferencias. Es decir, hay modelos que defienden mucho el control normativo y se olvidan de las emociones y hay otros modelos que sí que priorizan mucho las emociones, pero se olvidan a veces también del tema de poner límites, ¿no? La parietalidad positiva, lo que dice, y mi modelo se basa en esto, es que las dos cosas hay que equilibrarlas, son muy importantes ambas cosas, para que un adulto sea creíble, para que un adulto pueda ejercer realmente una labor educativa. Y, en más, no solo hablaría de padre o madre, hablaría de abuelos, hablaría de entrenadores de baloncesto, hablaría de docentes o de monitores de los scouts, es decir, cualquier figura que quiera educar a menores, ¿no? Debe cumplir estas dos funciones, es decir, cómo gestiono los conflictos, cómo pongo límites en las relaciones, ¿no? Porque cada vez que gestiono los conflictos o a veces conflictos o pongo yo límites, siempre hay emociones que atender. Todo lo que se basa es buscar ese equilibrio, ¿de acuerdo? Perdón. Cualquier papa o mamá, pues se le da mejor una cosa que otra, es decir, el puente equilibrado al 100% nadie lo tiene, ¿vale? Es más, casi todos hemos sido educados, los padres actuales hemos sido educados, donde cuando teníamos un problema era mamá a la que le decíamos nuestros problemas, ¿no? Atendía el plano emocional y cuando teníamos que pedir permiso para llegar más tarde a las fiestas del pueblo, se lo pedíamos a papá, ¿no? Es decir, que parecía que anteriormente estaban como diferenciadas esas funciones. Ahora en la actualidad lo que decimos los profesionales es no, tanto mamá o papá, cualquier adulto significativo, cualquier progenitor debe cumplir ambas funciones y mi objetivo es eso, buscar ese equilibrio. ¿Por qué? Porque si los niños provocan, aquí hay dos miradas, una es mirar encima del puente y empezar a pensar, uy, este niño puede tener hiperactividad o tiene alta sensibilidad o tiene trastorno negativista desafiante, llevémosle al pediatra, al psicólogo, al psiquiatra, al neurólogo, hagámosle pruebas, diagnostiquémosle, mediquémosle, bueno, eso es una vía, pero yo como profesional os invito siempre a los padres que no vayáis por ahí lo primero, sino lo que primero que tenéis que hacer es bajar debajo del puente y mirar vuestros pilares, cómo estáis ejerciendo vuestras funciones, ¿vale? Porque lo que se ha demostrado en la investigación es que si miramos primero los pilares y ayudamos a los padres y a las madres a ejercer bien esas funciones y el puente es estable, todos los niños van para adelante, es decir, pero si esas dos funciones ya puede haber medicaciones o profesionales externos, si esas dos funciones papá y mamá siguen sin cumplirlas, va a seguir viendo problemas en la convivencia y en un futuro problemas de salud mental, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que pongáis el foco en, desde que se levantan hasta que se acuestan vuestros hijos, qué es lo que hacéis vosotros para gestionar los conflictos cotidianos que hay en casa, qué hacéis vosotros a la hora de atender sus enfados, sus cabreos, sus tristezas, sus angustias, etcétera, etcétera. Y este modelo os va a ayudar un poco a gestionarlo. Antes de explicar la técnica, voy a dar dos nociones breves sobre el sistema de recompensa al cerebro porque me hace clave, me hace clave para que entendamos un poco el comportamiento infantil, el comportamiento adolescente. El sistema de recompensa al cerebro lo investigaron hace ya a mediados del siglo XX, 1950 y tantos, detectaron que hay un sistema que todos los cerebros tenemos que es muy sencillo. Es decir, si tú pillas un folio ahora mismo y escribes qué cosas le agarran a tu hijo, le generan placer, le generan bienestar, le motivan, le ilusionan, pues me escribirías cosas. Y si le das la vuelta al folio y escribes todo aquello que evita, que le genera esfuerzo, que no le interesa, también me escribirías cosas. Si os fijáis, la mayoría de los problemas de la convivencia consisten en cómo equilibráis eso. Es decir, cómo equilibráis el sistema de recompensa al cerebro de vuestros hijos. Es decir, conseguid que vuestros hijos se acuesten esta noche con la idea de que se lo han pasado bien, han disfrutado, se han reído, se han ilusionado, han cumplido aquellas cosas que querían, pero también han cumplido las obligaciones y los deberes acordes a su etapa evolutiva. ¿Qué estrategias utilizáis para equilibrar ese sistema de recompensa del cerebro? Porque lo que estamos hablando es, continente, lo que yo escucho en consulta es, mi hijo no quiere comerse las lentejas y está todo el día comiendo, pediéndome las croquetas. Sistema de recompensa del cerebro. Quiero lentejas y no quiero croquetas. Quiero bajar a la calle y no quiero hacer los deberes. Quiero ver la televisión y no quiero recoger los juguetes. Y no sigo porque solo tengo una hora y pico y podemos poner mil ejemplos. Eso es muy importante porque al sistema de recompensa del cerebro es a quien tenemos que ponerle límites, entre comillas, o hay que intentar ponerle, gestionarlo. Entonces, ahora que hace años salió la película del revés, que es una película que ahora va a salir, ahora en junio sale la segunda parte, que las personas que la hayáis visto, acordaos que era una que representaba las emociones. En esta segunda, en la primera parte aparecía la ira, la tristeza, eran personajes. Y ahora va a aparecer la vergüenza y otra serie de emociones. Yo he hecho algo parecido desde hace mucho tiempo con dos personajes que veis ahí, que es la tortura y la liebre, que representan las dos vías que tiene el cerebro para tomar decisiones. La liebre sería la parte más emocional, que es más rápida, más instintiva y que tiene el instinto de supervivencia. ¿Qué pasa? Están las emociones para la supervivencia, pues todas las emociones son funcionales. Entonces, cuando la liebre detecta un peligro, pues aparece el miedo y el miedo es el encargado de salvarnos la vida. Cuando la liebre detecta ira, pues se enfada y aparece la ira y afronta esa injusticia, etcétera, etcétera. Entonces, la liebre también responde al sistema de recompensa del cerebro. Es decir, yo voy a aquello que me gusta y me da igual lo que no me gusta. Eso ya lo tenían los homo sapiens hace 50.000 años, que es como me acerco al refugio, al calor, al contacto humano y como me alejo del frío, de las fieras y de la soledad, por ejemplo. Entonces, claro, si solo tuviéramos liebre en el cerebro, pues sería un caos, ¿no? Porque cualquier cosa que te guste en cualquier momento, pues la obtendrías, ¿no? Independientemente de si afectas o no afectas a los demás, ¿no? La liebre representa las emociones, toda la parte del sistema límbico, la amígdala, etcétera, etcétera, la parte del cerebro, que está por ahí por el centro, y la tortuga representa la corteza prefrontal, que son lo que los neurólogos llaman las funciones ejecutivas. Es otra forma que tiene el cerebro para tomar decisiones, marcha más lenta y reposada. Entonces, uno de los adjetivos que tiene la tortuga es el control inhibitorio de la liebre, los impulsos de la liebre. Es decir, si tú vas andando por la calle y tienes hambre, tu liebre diría, pues, quítale ese pincho de tortilla a este señor que está ahí en el bar. Pero tu tortuga tiene que frenarte y decir, oye, que eso está feo, ¿no? Tienes hambre, pues te esperas o te metes tú dentro del bar y te compras tú un pincho de tortilla. Si no tuviéramos tortuga, pues le quitaríamos el pincho de tortillas a ese señor, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Esto traducido a casa? Pues, ¿cuántas veces en casa tú le dices a tu hijo, cariño, recóge los juguetes? Si ya voy, mamá, te vas y a los cinco minutos vuelves y no están recogidos. Entonces, pum, quien te salta en tu cerebro, pues, es tu liebre. Y tu liebre la que puede explotar, etcétera, etcétera. Y la inteligencia emocional no significa que, como me decís, entrar de acá, o Antonio, para no enfadarme. Yo, no, enfadarte te vas a enfadar, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo tarda tu tortuga en actuar? Ese es el tema. Entonces, ahora lo vamos a ver con ejemplos más claros. Pero estos dos personajes son importantes tenerlo en cuenta y conocer también a los personajes de tus hijos, ¿no? Porque cuando un bebé nace solo es liebre, no existe la tortuga. La tortuga, y además, es como el color de los ojos, no se elige. ¿De acuerdo? Es decir, si hay liebres que vienen al planeta, pues, más tranquilitos, más relajaditos, que se agarran bien a la teta, que duermen bien, tal, no sé cuánto. Y hay otros que vienen, pues, con muchas ganas de marcha y que no se duermen bien, que no se consuelan bien, etcétera, etcétera. Y llevas 24 horas de padre o de madre y por muchos libros de psicología que te hayas leído, pues, te ha venido así. Por eso, cuando me decís, yo es que he educado igual a mis hijos, ¿por qué son tan diferentes? Digo, porque es que ya de fábrica vienen diferentes, ¿no? ¿De acuerdo? La tortuga aparece a los cuatro años, ¿no? Es decir, todo lo que sea decir al niño dos años que se tranquilice, es como decirle que a una raíz cuadrada, porque no puede. A los cuatro años ya puede empezar a controlar los impulsos de su liebre, depende de las pautas educativas que se le den durante esos primeros años de su existencia. Y según los estudios, pues, la tortuga está fuerte del todo hasta los 22 o 24 años, ¿no? Depende del libro que te leas, ¿no? Todo respecto a esto. Quiero decirte que tiene todavía mucho recorrido. Entonces, el objetivo es conseguir que sea la tortuga de nuestros hijos la que regule a su liebre, ¿no? Y que llega un momento que en vez de decirle 500 veces, ponte a estudiar, su tortuga le diga, oye, antes de pillar el móvil, vamos a hacer estos ejercicios de lengua. O sea, su tortuga la que diga a su liebre. Es decir, que ellos equilibren su sistema de recompensa del cerebro. Claro, como todo ese desarrollo que os he dicho, pues, hay diferentes etapas donde la liebre es muy poderosa. Entonces, hay que hacerlo de forma externa. Y por eso estamos los padres, ¿no? Para intentar ejercer un control externo lo más amable y respetuoso posible, ¿no? Y coherente posible para potenciar ese autocontrol, esa autoestima, esa autonomía necesaria en su desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que cuando hablábamos de los pilares, se trataba de eso, ¿no? De, por un lado, cuánto de amables somos con sus emociones, es decir, cuánto de amables somos con su liebre, por así decirlo. Y, por otro lado, cuánto de coherentes somos a la hora de gestionar los conflictos y de poner las normas. Porque cuanto más coherentes seamos, más espabila su tortuga. Pero cuanto menos coherentes seamos y menos amables seamos, menos interacciones, menos conexiones cerebrales se van a dar de estas dos partes del cerebro que son fundamentales para que vuestros hijos y vuestras hijas sean felices, responsables, inteligentes y sepan gestionar los conflictos que les van a venir irremediatamente en la vida, ¿vale? Estoy contando un poco de prisa porque tengo una hora y cuarto o una hora y diez para contaros todo esto, ¿vale? Esta es la técnica. La técnica que, como os he dicho antes, debe estar investigada. Fijaros que una de las cosas que yo trabajo mucho es eso, ayudaros a cómo hacer el cómo. Es decir, cuando empecé a trabajar en los años 90 me di cuenta que las instrucciones, y ahora sigue igual, las recomendaciones que se suelen dar suelen quedarse muy bien en el limbo, en las nubes, ¿no? Tú vas a hablar con una pediatra, vas a hablar con el tutor de tu hijo porque hay un conflicto y te dice que tienes que comunicar temas con él, tienes que poner, tu hijo necesita poner límites, etcétera, etcétera. Luego llegas a casa y te dice tu pareja, ¿qué te ha dicho? Pues que tenemos que poner límites. Y dices, vale, ¿y esto cómo se come, no? Bueno, pues yo he leído muchas cosas y creo que esta es una de las técnicas mejores para poner límites. Luego lo diréis si lo aplicáis o os gusta lo que yo os cuento y me lo contaréis, ¿no? Pero en principio ya os digo que durante 30 años casi todas las familias lo están utilizando mucho. ¿Cuál es la técnica? Es muy sencilla. La idea es que, un ejemplo, ahora terminéis de esta conferencia, son las 8, 7 y media de la tarde y vuestro hijo os pide que quiere comerse un helado, su sistema de recompensa quiere un helado, ¿vale? Pues ahí tienes que poner límites, cualquier ser humano, ¿vale? Si estés en China, en Perú o en Italia, tienes que poner límites, ¿no? Entonces, sea un helado, o sea, lo que sea, ¿no? Bajar a la calle, poner la televisión, disfrazarse de Spiderman, lo que sea de su sistema de recompensa al cerebro, ¿no? Y entonces tenemos tres opciones, que es, pues no hay helado y pasan cosas. Negociarlo, que es equilibrar el sistema de recompensa, que es, sí, sí, claro, no hay helado, pero antes un cacho de fruta, ¿no? Bueno, a la fruta le gusta menos y a la fruta le gusta mucho, pues lo equilibro, ¿no? Y lo negocio. Y, tercer lugar, esto, semáforo verde, pues sí, toma, el helado, disfrútalo y yo como otro, ¿vale? Entonces, imagínate que llegas a la casa, ¿no? Estás en casa, te miras la conferencia y tu hijo te pide tu teléfono móvil. Si yo os preguntara a las personas que me estáis escuchando, ¿cuántos diríais que no? ¿Vale? Pues algunos levantaríais la mano. Yo mi móvil no se lo dejo, por la edad que tiene o por lo que sea, ¿no? Dos, por otro lado, tendríamos, otros dirían, pues sí, dejo el móvil, pero antes negocio que recoja su habitación, por ejemplo. Y cuando recoja su habitación o cuando termine la tarea escolar, pues dejo el móvil. Y otros le daríais el móvil. Y si yo os preguntara cuál es la respuesta correcta, pues todos me diríais, pues no es ninguna correcta. Es decir, cada uno tiene su experiencia, su vivencia, cada uno conoce a sus hijos, a sus circunstancias y cada uno elige el color que precise. Los que digan que no, consideran que en ese momento no puede obtener esa ilusión. Tiene que poner barreras, límites a ese sistema de recompensa. O sea, los que negocien consideran que quieren que asuman ciertas responsabilidades antes de obtener ciertos privilegios, ¿no? Y los que digan que sí, pues tienen todo el derecho a hacerlo. Es decir, pero lo que yo trabajo es la conexión de esto con el puente. Es decir, que, por un lado, seamos amables con las emociones, porque normalmente cuando dices que no pasan cosas, como vamos a ver ahora, ¿no? Y que seamos con entes. ¿Cuál es el principal problema que yo veo en la actualidad? ¿Vale? Yo ya no hablo del estilo autoritario ni el permisivo y tal, que eso lo hablamos hace 20 años o más. Aunque hay gente que sigue hablando de eso. Yo hablo del estilo contradictorio. El estilo contradictorio es muy sencillo. Simplemente es un triple sistema de respuesta que yo trabajo en terapia, que son los pensamientos, la dimensión cognitiva, el lenguaje, la comunicación y luego la conducta, lo que hacemos, ¿no? La psicología es la ciencia de la conducta humana. Entonces, si te pide un helado, si te pide tu teléfono móvil, si te pide bajar a la calle, si considera que yo lo que digo es, por un lado, piénsalo bien, ¿vale? Que no pensamos bien. Pues no digo pensar con la tortuga y la liebre aliada, que es solo la liebre, ¿vale? Echando pistas de lo que vas a trabajar después. Dos, comunícalo bien. No hagas sentirle culpable. Dilo. Y tres, hazlo. Entonces, la técnica que yo utilizo, que explico en el libro, es la técnica de las tres en raya, que es pensamiento, lenguaje y conducta, el mismo color del semáforo. Si has pensado que no, diré que no y es no. Si has pensado en negociarlo, no. Pues dilo y cúmplelo. Y si has dicho que sí, pues lo das. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema que yo veo en la actualidad? Pues que decimos que no, los hijos se ponen como el exorcismo, ¿no? Se ponen ahí, aprenden estrategias de que son muy pequeñajos para ver qué habilidades tengo que poner en marcha para conseguir lo que yo quiero y para evitar las cosas que no me gustan, ¿no? Y a partir de ahí, lo que me funciona, ponen como en marcha. Y si me funciona darme así la cabeza, pues me funciona y si me funciona tirarme al suelo, lo que sea. Entonces, la idea es que si no mantenemos la coherencia, si no mantenemos la amabilidad, es cuando los problemas de convivencia se pueden instaurar, mantener o amplificar, ¿no? Ya os anticipo que ningún ser humano es coherente al 100%. Yo no conozco a nadie, que todo lo que piense lo diga y todo lo que diga lo haga, ¿no? Es decir, tenemos incoherencias y no somos siempre amables porque se nos escapa a veces la liebre. Y eso, cometemos errores. Y como padres y madres es importante, ¿no? A partir de esa base. Pero, cuanto menos amables y menos coherentes, más nos provocan en el puente. Entonces, para que nos provoque menos en el puente, tenemos que ser más amables y más coherentes. A la hora de decirle que no, a la hora de negociar, a la hora de traspasar las posibilidades, porque si os dais cuenta, son tres habilidades que ponéis en marcha absolutamente todos los días. Todos los días decimos que no. Todos los días intentamos negociar y equilibrar su sistema de recompensa. Y todos los días intentamos motivarles para que asuman responsabilidades por ellos mismos. Porque el semáforo inteligente lo que hace, estas técnicas que le llaman semáforo inteligente, lo que hace es distribuir las responsabilidades. Es decir, si mi hijo tiene cinco años, pues habrá muchas cosas en rojo. ¿Qué pongo en rojo? Pues todo aquello que no puede tomar decisiones, que no tiene capacidad para tomar decisiones. Y que soy yo la persona que tiene que gestionar como adulto. Esto lo he llamado en el libro la autoridad empática. Un concepto que trata de recuperar el concepto de autoridad, que es tomar decisiones a aquellas personas que tienen más capacidad para asumir responsabilidades, pero de forma empática, atendiendo el plano emocional. Porque yo sé que cuando yo digo que no, estoy atacando a tu sistema de recompensa del cerebro y a ti te va a partir de injusto y va a saltar culiebre, etc. Pero sin embargo, pues un niño de 13 años, ¿cuántos miles de nos ha recibido por parte de su padre, por parte de su madre, por parte de sus seres queridos? Es decir, ¿y cuántos de esos nos han sido amables y han sido oponentes? No sé si estáis viendo el tema. Es decir, que ya tiene su bagaje, ya tiene su memoria. Por eso ninguna técnica en psicología te funciona a la primera. Por eso es tan importante que aprendáis metodologías sencillas y breves y que podéis empezar a aplicar desde ya, que ese es mi objetivo. Ojalá después de la conferencia, pues os hayan removido algo y digáis, oye, pues voy a cambiar esto, voy a intentar hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero es muy importante a qué cosas le decís que no y cómo reaccionan vuestros hijos ante esos dos. Ahora vamos a hacer algunas ideas con respecto a esto. En el semáforo amarillo sería todo aquello que ya tiene que empezar a espabilar, a asumir responsabilidades, pero todavía no tiene el control externo suficiente y tenemos que ejercer, o sea, el autocontrol suficiente y tenemos que ejercer el control externo. Y el semáforo verde es todo aquello que ya nuestros hijos y nuestras hijas, digamos lo que digamos, van a hacer lo que les da la gana. Porque ya son sus escenarios, porque ya no estamos en el instituto, no estamos en el colegio, no estamos en el recreo, no estamos en esas circunstancias. En el semáforo rojo y en el semáforo amarillo los padres controlamos todavía un poco, pero en el semáforo verde no controlamos. No controlamos todo aquello que sean sus decisiones, su gestión de riesgos, etcétera, etcétera. Y cuando el cerebro no controla, pues tiene miedo, se preocupa. Y una de las cosas que yo trabajo mucho en terapia es cómo gestionamos esos miedos, esas preocupaciones. Que se van viendo desde que son pequeñazos, desde que son pequeñitos. Es decir, si mañana vas al colegio y hay una excursión de niños de tercero de primaria, que se van dos días a una gran escuela, pues te encuentras dos tipos de adultos. Unos que te dicen, pásatelo bien, disfruta, qué suerte tienes, ya me contarás, cariño, ya verás que bien, tal. Y otros que dicen, ten cuidado, no te separe de la profe, cualquier cosa me llama si voy a por ti. Que el niño esté diciendo, pero me estás llevando a gredos o a Afganistán, no me fastidies. Es decir, los dos padres tienen miedo, pero uno sabe gestionarlo y otro no. Y el que no sabe gestionarlo, pues está provocando más inseguridad. Y si está provocando más inseguridad, pues está provocando más problemas futuros de ansiedad, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante que penséis o que reflexionéis en vuestro día, día a día, a qué cosas le decís que no, qué cosas negociáis y qué cosas confiéis en vuestros hijos respecto a sus decisiones. Si está equilibrado el semáforo, la convivencia va a ir mejor. Si no está equilibrado el semáforo, la convivencia es nefasta o va a ir a peor. Esto además tiene mucho juego, porque cada adulto tiene su semáforo. Si yo vivo sola con mi hijo, pues yo tomo mi semáforo y yo con mis incoherencias y yo tomo burrármelo yo sola. Pero si vivo con una pareja, mi pareja también dice que no. De otra manera, a otras cosas, negocia, es decir, tiene otro semáforo. Dos semáforos idénticos no existen. Cuanta más distancia entre los semáforos, más sufren los niños. Entonces, se trata de acercar esos semáforos, independientemente de que estéis separados, que estéis reconstituidos, que estéis solas, que estéis lo que sea. Es decir, todo esto se puede aplicar, insisto, a muchos formatos de familia. Además, la idea de la prevención que os decía, os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Entonces, ¿por qué esto tiene que haber movimiento? Claro, el semáforo de un niño a cinco años no es el mío del quince años, ¿no? Con quince años deberías decir muchas menos cosas que no y tiene que haber muchas más cosas en el verde, ¿no? Por ejemplo, imagínate que ya un día tu hijo te dice, mamá, papá, me quiero ir de fiesta este viernes, no sé a qué la voy a volver, incluso no sé si voy a dormir fuera, me voy con los del cole y tal. Y tú dices, pues no, cariño. ¿Por qué? Porque tiene siete años, ¿vale? Es decir, con siete años no tienes recursos, puedes ir de fiesta, no le puedes dar dinero, no puedes ser, ¿no? Pero, ¿qué digo yo? Que tarde o temprano tu hijo te va a provocar. Te va a provocar. ¿Por qué? Porque eso que le estás diciendo que no, tarde o temprano, ¿no? Quiere asumir la responsabilidad, quiere tomarle la decisión, la manera que tenemos los seres humanos. Es decir, la educación consiste en que cuando tu hijo era bebé, todas, todas, a su vez, todas las decisiones estaban en el semáforo rojo. Es decir, todo el control era tuyo. Tú decidías si le das la demanda, a qué hora le bañabas, qué ropa le ponías, ¿no? Cuando le dabas el paseo, no le preguntabas a tu hijo de cinco días, cariño, ¿te apetece irte a pasar ahora o más tarde? No, lo decías tú, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un momento evolutivo que tú puedes decir que cena todas las noches y llega un momento que tu hijo te va a decir, no quiero cenar esto. No me quiero acostar, no quiero apagar el móvil, etcétera, etcétera. Es decir, ¿y qué hacemos ahí? Es decir, cuando ya nos empiezan a decir que no, es una estrategia que dice, esto que te está preocupando a ti, que está en el rojo, yo ya quiero empezar a negociarlo. Yo ya quiero empezar a tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, si tu hijo te empieza a provocar porque quiere salir con sus colegas, quiere tener una paga, etcétera, etcétera, ¿no? Y que quiere negociar un horario, un dinero, no sé cuánto. Si tú lo anticipas, ¿no? Pues eso no te va a provocar. Pero si no lo anticipas, te va a provocar. Y si en la provocación entras en razón y dices, ostras, es verdad, es que ya tiene una edad, que ya tiene derecho a salir o tiene derecho a que le dé algo de dinero con las condiciones familiares que tengáis, ¿no? Acordes a la que tengáis, ¿no? Pues lo negocias. Pero si insistes en que se mantenga en el rojo, ¿qué vas a hacer? Pues que dentro de un mes te desaparezcan 20 euros del monedero. Es decir, los hurtos, los robos y los problemas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, las provocaciones de nuestros hijos y nuestras hijas es una manera muy inteligente el pensar que, ostras, pues a lo mejor es que ya tengo que despreocuparme para que se preocupe. Porque si no nos despreocupamos los adultos, no se van a preocupar. Pero despreocuparse cuesta. Cuesta, ¿no? Porque pensamos que puede cometer errores, porque pensamos que las cosas van a ir bien, pero es que consiste en esto la educación. La educación consiste en que un ser, un bebé viene totalmente dependiente, pero se tiene que convertir en independiente. Y volver a ser independiente no se vuelve de un día para otro. Es a diario, lo que hagamos en casa, estamos fomentando esa independencia. Y el semáforo lo que hace es facilitarlo. Es decir, intenta decir, hay cosas que, porque el ejemplo que os ponía antes, el objetivo final que es que sean nuestros hijos los que decidan cuando entran, cuando salen, cuando estudian, cuando trabajan, cuando se van de fiesta. Que sería el semáforo verde. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, es muy importante que analicéis estas tres habilidades parentales, porque son tres habilidades parentales que si las hacéis bien en casa, ¿vale? Estáis siendo un modelo para vuestros hijos, para que luego vuestros hijos estas tres habilidades las puedan poner fuera de casa. Es que esto es fundamental. Para mí es vital. Es decir, si alguien os dijera, o gustaría que vuestros hijos, vuestras hijas con 15, 17, 19, 21 años, sepan decir que no, sepan negociar y sepan confiar y respetar las decisiones que toman los demás en una relación de pareja, en una relación de amistad, en una relación laboral, todos me diríais, pues claro que sí. Pues vamos a trabajarlo ya. Aprovechamos los conflictos cotidianos que tenemos todos los días para dotar de herramientas a nuestros hijos para que sepan adaptarse a los diferentes contextos donde se están desenvolviendo la teoría o se van a desenvolver. Y estas tres habilidades son claves para cualquier proceso de adaptación en cualquier contexto social. Vamos a bajar un poco más a tierra. Un ejemplo. Puedo ver la televisión, ¿vale? Que nos ha pasado a todos, pero un pueblo mío puede ser cualquier cosa. Entonces aquí hablábamos de poner un semáforo. Decirle que no, pues negociarlo y vamos a ver si decimos que no. No, que mañana madrugas para ir al colegio y ya está. Entonces todos los papás y mamás del planeta pensamos, pues nos gustaría tener una respuesta tipo, tenéis razón. No me da cuenta de la hora y necesito dormir lo suficiente para mañana estar atento en clase. Gracias por pensar en mí, me voy a poner pijama y preparar la ropa de mañana. Entonces a todos nos encantaría escuchar este mensaje, pero que esto no es normal, no es lo normal. Porque estamos atacando a su sistema de recompensa cerebro. Su sistema de recompensa cerebro lo que está diciendo es, yo quiero ver los dibujos, yo quiero ver la televisión, yo quiero ver esta serie y no tengo sueño. Entonces evito dormir y quiero disfrutar viendo la televisión. Entonces que luchen por los que les ilusiona, ¿no? No está mal, no está mal, ¿de acuerdo? Entonces, suelen pasar cuatro cosas. Que por cierto, si queréis, ahí abajo tenéis la página web, Fales Inteligentes. Y ya están validados dos instrumentos de evaluación, ¿vale? Para las familias, por si queréis analizar, ¿no? Cómo son vuestras habilidades parentales, cómo decir que no, cómo negociáis y tal. Porque lo que se estudian en ese instrumento, que luego os da un informe personalizado, con instrucciones, con recomendaciones para el cambio, son, por un lado, cómo ejercer la autoridad. Cuánto de empáticos sois, cómo atendís al plano emocional. Las explicaciones, si sois unos chapas y unos repetitivos y ese más de lo mismo. Y cuatro, cómo gestionáis el plano de las manipulaciones, ¿vale? Porque esto ocurre cada vez que se dice que no. Es decir, si tú vas a una boda este sábado y te quieres ir antes porque el domingo madrugas, ¿no? Y cuando son las, empiezan los pasodobles y tú te quieres ir a casa, ¿no? Y llegan tus familiares y tus amigos y dices, ¿eh, una copita? Y tú dices, no, que me voy. Yo no conozco ningún sitio que te digan, ah, te vas y te dan dos besos y ya está, ¿no? Pasan cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque atacan al sistema de recompensa del cerebro, que es, lo estamos pasando bien. Si se va la gente, no me lo paso bien. Y quiero que no se vaya la gente, ¿no? Eso sería, entonces, saltar a la liebre de las personas. Y lo que hacemos es, para decir, una emoción, en este caso de frustración, incluso de ira, de enfado. No nos hagas esto. Y explicaciones porque te vas. Que además ahí digan lo que digan, da igual. No es que vaya a trabajo. Da igual. Mañana me operan a corazón de a muerte. Mejor me lo pones. Es que da igual las aplicaciones que demos. Y luego te manipulan, ¿no? Estás acabado. Desde que eres padre ya no eres tan marchoso, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Esto que es muy habitual. Estamos en un lado y estamos en otro. Aquí nadie nos salvamos. Pues también nuestros hijos y nuestras hijas lo hacen. Cuando le decimos que no. Entonces, cuando le decimos que no, fijaros que lo primero es la autoridad. ¿Por qué le decimos que no? Porque nuestro objetivo es darse sensación de seguridad y protección. Por ejemplo, si unos amigos vuestros os invitan este fin de semana a su casa de su pueblo, ¿no? Que no conocéis, ¿no? Y salís a dar una vuelta y te dice tú, vas por dando una vuelta y dices, anda, ¿qué sitio más bonito? ¿Por qué no tomamos algo ahí? Y entonces tu amigo te dice, no, que son muy caros, ¿no? Es el sitio muy caro y además las cosas son muy cutres. Entonces, ese no, bienvenido sea. Ese no te da sensación de seguridad y protección. Ese no lo ejerce una persona que tiene la autoridad porque es su pueblo y porque conoce y tú desconoces. Y ese no lo recibes, ¿no? Bien, ¿no? Y lo agradeces, ¿no? Pues es un poco lo que tienen que recibir nuestros hijos y nuestras hijas. Es que ese no, ese no, protector, un no que da seguridad y un no que tiene que ser empateado. ¿Qué ocurre? Porque, claro, si tú dices que no, ¿vale? Muy importante que reflexionéis desde donde dices que no. Si tú dices, no, cariño, es que no puede ser, ¿no? Ponerte a la televisión con tranquilidad, ¿no? Y mirando a la cara y con buena postura, no lo mismo que decirle, ¿que te he dicho que no? ¿Cuántas veces quieres que te... No, no lo mismo. Decirlo desde la liebre o desde la tortuga, ¿vale? Lo primero que es reflexionar. Segundo, tenemos que pensar que cada vez que decimos que no, siempre, siempre va a saltar su liebre. ¿Por qué? Porque es más rápida. Y esto es inevitable, esto es biológico, esto es neurológico. Es decir, es como si se cae el techo ahora mismo, se me cae el techo ahora mismo, pues yo diría, hasta luego, Lucas. Me iría corriendo. Es decir, ¿por qué? Porque el miedo me invade el cerebro con el cortisol y haría que el miedo me salva a la vida, ¿no? Si actúa mi tortuga, eso no es inteligente. Porque mi tortuga diría, no, que estoy dando una conferencia y quedo muy mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Y, bueno, se me cae luego un ladrillo en la cabeza y se acaba la conferencia y luego saldría un vídeo viral de esto, seguro. Bueno, el caso es que cada vez que decimos que no, ¿vale? Pues la liebre de nuestros hijos, nuestras hijas, va a parecer una emoción, va a pedir explicaciones y te puede decir frases que te hagan sentir mal. Y los padres y las maestras tenemos que estar preparados para esto, ¿vale? Entonces, ideas, truquitos, recursos, como hay que llamarlo. Primero, fundamental atender a la emoción. Lo primero, que no lo hacemos, lo atendemos mal y tarde. Es decir, papá, mamá, pobre atresión, no, cariño, que ya es tarde. ¡Jo, solo un poquito! Ya estamos todos los días a lo mismo. ¿Cuántas veces te he dicho que a partir de esta hora no hay tele? Vamos siempre al plano racional. Y no vamos a empatizar con su sistema de recompensa del cerebro. Hay que empatizar con su liebre. Se nos olvida, ¿vale? Primera herramienta. Esto es entrenable. Todo lo que os cuento es entrenable, se puede practicar. A algunos os costará más, os costará menos. Es como aprender a tocar la guitarra, ¿no? Entonces, a algunos les costará más, otros menos. Pero lo que está claro es que hay que practicar. Entonces, atender a su liebre es muy importante. Con entiendo, comprendo. Son dos verbos que hay que decir. Es la empatía. Entiendo, comprendo. Aunque no entienden ni comprendan nada. Pero hay que decirlo. Entonces, entiendo, comprendo. Es tu sistema de recompensa. Entiendo que no tengas sueño. Comprendo que llegas a ver la televisión. Cariño. Y luego, a continuación, explicación. Y aquí os recomiendo siempre brevedad. Porque le metemos unas chapas a nuestros hijos tremendas. Y la brevedad consiste en tener una justificación. Si tú en la boda das varias justificaciones, cuantas más justificaciones des, más copas te están poniendo. Entonces, en este caso es la justificación lo que consideres. La que digas te la va a atacar. Te la va a contraargumentar. Y además hay de no tener inteligencia. Los contraargumentos. Pero la importancia de ser amable y coherente. Acordaros que hablábamos de amable y coherente. Es decir, he dicho que no y no. Si no, haber dicho amarillo. O haber dicho verde. O sea, se me da igual con lo que pongáis. Pero cuando elijáis el color, amable y coherencia. Y luego las manipulaciones. Las manipulaciones, ojito, porque por mi experiencia clínica, cuando las manipulaciones le funcionan en casa a nuestros hijos y a nuestras hijas, le funcionan fuera de casa. Si le funcionan fuera de casa, pues todos estamos viviendo los problemas que hay en la sociedad actual. Y que yo creo que los padres y las madres tenemos un papel fundamental para intentar prevenir o generar una sociedad un poquito más sana en líneas generales. Porque, insisto, si en casa yo aprendo a provocarte, pues esto no puede ser, pues eres la peor madre del mundo, pues te odio, no sé cuánto, y eso hace que tú cambies de criterio, pues lo que estás haciendo es que estás enseñando a tu hijo que cuando digan que no fuera de casa, tiene que atacar, tiene que provocar, tiene que humillar, tiene que ejercer la agresividad para conseguir aquello que quiere. Entonces, pues todo es tan importante este apartado cada vez que lo trabajo en las escuelas de familia, se lo dedicamos bastante tiempo. Os pongo un ejemplo para que os deis cuenta. Una de las cosas que os digo es que no estéis al trapo, que no la razonéis, todo lo que le da de asertividad viene muy bien. Es un concepto que nos hemos inventado los psicólogos y todo lo que son estrategias asertivas vienen bien. Y luego contextualizarlo, lo que es muy importante. Contextualizar lo que significa. Imaginaos que ahora termina la conferencia y os dice vuestro hijo, mamá, me acercas al polideportivo. Y te dice, vale. Y cuando vas a mitad de camino, dice, para aquí. Y te mira la cara y te dice, te odio. Bueno, pues que no pase esto. Porque ahí sí que hay dolor, hay trauma. Sin embargo, si a mitad de camino dices, ahí va, se me ha olvidado comprar el pan. Te dejo aquí, cariño. Y ya andas tú, quedan dos minutos andando. Son dos calles. Y así me da tiempo a comprar el pan. Pues ahí parece que tu hijo lo va a entender, pero estás atacando su sistema de recompensa. ¿Qué es? Si voy muy cómodo aquí sentadito, no me obligas a ir andando. Entonces, saltar a la liebre y dices, ¡Oh! Que llevo tarde. ¿No? Estrategias. Entonces, ahí, amabilidad y coherencia. Si no somos amables, pues habrás salido tú. A mí que me cuentas. Pues no sé qué. Pues se aumentan las provocaciones, ¿no? Las manipulaciones, ¿no? Pues como el míster no me saque, la culpa es tuya, ¿no? Y a mitad no sé cuánto da. Y entonces al final, pues te odio. ¿No? Te odio no sé cuánto. Y pum. Y portazo, lo que sea. Ahí lo peor que podemos hacer y se hace desgraciadamente es acercar el polideportivo. Es decir, no somos coherentes, ¿de acuerdo? Entonces, echar un vistazo cómo manejar las manipulaciones, que hace mucho daño a nuestra liebre también, pero que son muy importantes que las gestionéis. ¿De acuerdo? Vamos al amarillo. ¿Puedo ver la televisión? Sí, claro, no hay problema. En cuanto recoja la habitación. ¿De acuerdo? Y volvemos a lo mismo. Por decir esto, pensamos que la reacción de este adolescente va a ser, qué buena idea, gracias por darme la oportunidad de hacer mi meditación y así fomentar mi autocontrol. Mañana me dejarás recorrer otra meditación. Qué contenta estoy. No. No suele pasar esto. Lo que suele pasar es lo siguiente. Lo resumo en dos minutos. Normalmente cuando hablo con las familias en las terapias que realizo en las escuelas de familia, llegamos a un acuerdo que a veces pasamos por cuatro fases. ¿No? La primera fase es esta. Llegas a casa y dices, uy, campeón, ¿cómo tienes el cuarto? ¿No crees que debas recoger un poquito? Contestación, pues ahora voy. ¿No? Entonces, ¿qué hace ese papá? Pues se va por el pasillo. Depende de su liebre, ¿no? De lo impulsiva que sea. Tarda más o menos, pero vuelve. Y al volver se da otra instrucción. Pero diferente. Ya el campeón se olvida. Ya un poco menos amable. ¿No? Ya voy. ¿No? Entonces, no sé cuál es vuestro récord. ¿De acuerdo? Eso por un lado. ¿No? La segunda fase es que entras en la habitación después de ir y venir más cuantas veces, cuantas más peor, porque más cortisol tienes en el cerebro, más cabrero tienes. Y cuanto más cortisol se tiene, menos actúa la tortuga. Eso está demostrado. O sea, que eso es neurológico, eso es biológico. Eso no puede hacer nada. Y entonces, lo que hace la liebre es entrar en la habitación. Esto no puede ser. Todos los días lo mismo. Vives con un Marquez. Dale la chapa. Falta el respeto. Amenazarle. Luego querrás ver la serie. Ahí te espero. O castigarle. Ya te has quedado sin ver la serie. Es decir, ahí es cuando utilizamos las estrategias inadecuadas. Porque la liebre no es coherente. La liebre es impulsiva y además depende del cortisol. Dices, no ves la serie hoy, no ves la serie hasta dentro de un mes o no ves la serie en la vida. Hasta el 2035 no vas a poder ver la televisión. Depende del cortisol que tengan. Claro, luego te baja el cortisol, aparece la tortuga y dices, madre del amor hermoso. Lo que he hecho. Por eso hay que, es una labor adulta gestionar esto. Aprender a gestionar a nuestra liebre. Bueno, y no solo eso, sino encima, no solo falta ese respeto de amenazas o le castiga, sino que encima recoges tú la ropa. ¿Qué te cuesta a ti recoger la ropa? Así lo haces tú. Por lo cual, fijaros, más incoherencia imposible. La tercera fase es que estás haciendo la cena, ese papá se ha ido a hacer la cena y con todo el calentamiento global ahí en su cabeza, ahí pensando de todo, porque además ahí pensamos de todo. Como sigue así, mi hijo acaba en la cárcel y cosas de estas, que también hay que trabajarlo mucho, en terapias. Llega tu hijo como si no pasara nada y te dije, papá, me echas una partida a la play. Y entonces ahí otra vez, salta tu liebre, otra vez la bronca, no puede ser, hablas en negativo hasta que no recojas nada, no puede ser, te voy a quitar la play, no sé cuánto. Se va a jatar por el efecto del vinito o de lo que es de la cena o que ya parece la tortuga y dices, madre mía, la madre hermosa toda la que he montado, te arrepientes, te sientes mal, te acercas a la habitación de tu hijo, dices, te voy a echar una partida a la play, pero me prometes que a partir de mañana no vas a hacer caso. Con lo cual, fijaros el tinglao que hay. Entonces, recomendaciones que os doy. Una, conectar más con vuestros hijos, sistema de recompensa del cerebro de vuestros hijos. ¿Cuántas veces atendéis a la obligación, a los deberes, a dar órdenes? ¿Y cuántas veces vais a la ilusión, a lo que les gusta? Mi experiencia clínica es cuando son pequeños no nos cuesta trabajo darles besitos, abrazarles, jugar con ellos, dedicarle todo el tiempo posible, etcétera, pero cuando vas a ser mayorcitos, ¿no? Vamos más a este lado. Tienes que estudiar, la presión social, cuando estudias no sé cuánto, tienes que hacer esto, lo otro, vestir de esta manera, etcétera, etcétera. Y a veces, pues de diez veces que interaccionamos con nuestro hijo, nueve es para darle órdenes. Entonces, ¿la orden qué pasa? Busca la obediencia. Yo busco la responsabilidad. Y entonces, en vez de la orden, yo lo que pongo es un semáforo amarillo. ¿Vale? ¿Cómo hay que hacerlo? Pues fijaros, poniendo lo que la tortuga necesita. La tortuga necesita estas tres cosas, que son, tenemos las tres habilidades parentales para la izquierda, es decir, que no negociaristas para ser responsabilidades. Y, a continuación, vienen los tres elementos que necesita un cerebro para tomar decisiones. Uno es, lo que ocurre de control, que se lo inventó un psicólogo hace 58 años, que es la idea de, para yo actuar, para yo motivarme, tengo que ver que el problema está bajo mi control, que yo puedo hacer algo. Si no puedo hacer nada, lo que esté pasando en Gaza, pues puedo tirarme toda la noche preocupándome, pero no puedo hacer nada. O podría colaborar con la ONG o un poco más, pero ya está. Entonces, no está bajo mi control. Para tomar decisión tiene que estar bajo mi control. Dos, tengo que tener opciones. Puedo ir por aquí o puedo ir por aquí. Puedo hacer esto, puedo hacer otro. Y luego consecuencias. Si voy por aquí, creo que me va a pasar esto. Y si voy por aquí, me va a pasar esto. Entonces, todos los papás y mamás ponéis los tres elementos a vuestros hijos a diario. ¿Vale? Entonces, mi objetivo es cómo los ponemos para que seamos amables con su liebre, pero que activemos a su tortuga. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el objetivo está en que lo digamos de tal manera que fomente esa responsabilidad o esa obediencia. Claro, si lo digo, ya te has quedado sin ver la televisión, he puesto ese mecanismo de alternativas consecuencias. No sé qué he hecho, que al final la consecuencia es que no ve la televisión. Pero lo único que estoy haciendo es calentando a mi liebre y todas las liebres de los niños y las niñas adolescentes tienen un manual de qué cosas fastidian a papá y mamá y cuando se vienen injustamente tratados pues tienen de ese dosier, ¿no? Y entonces no nos interesa, ¿no? Entonces, en el semáforo rojo todo es adulto. Es decir, tú me pides este boli y yo te digo que no. Ya te puedes poner como un exorcista que yo entiendo que te gusta este boli, ¿vale? Pero no hay alternativas. Es que no. Y el boli se queda aquí, ¿vale? Y soy coherente. Soy amable contigo, no hace falta mandarte a espárragos, no hace falta insultarte, ¿no? Te digo que no con amabilidad, con empatía, entiendo que tengan ante el boli, pero no puede ser, ¿no? Porque es de mi abuelo y le tengo mucho cariño. Ya está. Semáforo rojo, locura de control, alternativas y las consecuencias me las asume el adulto, ¿vale? En la negociación, no. En la negociación, el locura de control se ha compartido porque tú quieres el boli, ¿vale? Y yo te digo, vale, yo te doy este boli si tú cuentas un chiste en el chat. Si cuentas un chiste en el chat, te doy el boli. Entonces tú tienes dos alternativas, contar el chiste o no contarlo. Si lo cuentas, yo te doy el boli. Si no te lo cuentas, no te doy el boli. Esas son las consecuencias, ¿de acuerdo? Fijaros en la frase esta que viene aquí. Lo hemos puesto aquí. Sí, claro, no hay problema. En cuanto recoger la habitación, ahí tiene que haber alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Recoge la habitación o no recoger la habitación que corresponde al sistema recompensado del cerebro de lo que no suelen gustarle. ¿Vale? De las cosas que le genera dolor, que quieren evitar, ¿no? Que le genera esfuerzo, etcétera. Y las alternativas es ver la televisión, que son aquellas cosas que le disilusionan. Entonces, para que esto funcione, las alternativas bajo control de los hijos, esto es muy importante, es decir, ellos tienen que percibir que deciden, pueden recoger o no, y las consecuencias bajo las adultos. Es decir, la única manera de ver la televisión es que haya recogido su habitación o lo que haya pactado. Es que esto es muy importante porque si lo... Porque si me decís, y esto discuto mucho con muchos profesionales, con mucha gente, pero yo lo voy a explicar, a ver cómo lo veis, porque a mí las normas no están para cumplirlas, a mí las normas están para fomentar la responsabilidad. Cuando me decís, es que Antonio, la semáfora amarilla no funciona. Digo, ¿por qué? Porque no recoger la habitación. Yo digo, ¿y qué? Pues aplicar la consecuencia y que dejará que saquen sus conclusiones. Es que tiene que recoger la habitación. Digo, ah, perdona. Entonces, eso no es tomar decisiones. Eso es hacer lo que tú quieras. Y eso se llama obediencia. ¿No? Es decir, si... Para mí lo importante es que decida, no que recoja. Es un concepto diferente. Si tú quieres que recoja, es que te haga caso. Y eso es ser obediente. Y yo te preguntaría, ¿cómo quieres que sea tu hijo con 25 años? ¿Obediente o responsable? No, no es responsable. Digo, pues búscalo con 7 años, con 13, con 17, ¿no? Porque se fomenta responsabilidad en cada etapa evolutiva, ¿no? Entonces, en general, los padres buscamos la obediencia. Pero ya os digo yo que vuestros hijos no quieren ser obedientes, quieren ser responsables. Entonces, en el semáforo a mí es muy importante que cuando tú digas que tú aprendas a soltar los problemas y que tú digas, cariño, o sea, que diga, mamá, ¿puedo ver la televisión? Claro que sí, cariño, encantado de ver la televisión en cuanto recojas este puzzle. Es que no quiero agarrar el puzzle, pues vale. Me decirle, ¿pero qué te cuesta agarrar el puzzle? Y tal, porque ahí lo que denotan es que te sigue preocupando. Y si te preocupa a ti, no les preocupa a ellos. Y si no les preocupa a ellos, pues, entonces, yo en el libro explico una técnica que se llama La balanza de la preocupación. Cuanto más nos preocupamos, porque ellos nos espabilan, pues, lo que me dicen los padres es, cuando vea que espabile, me despreocupo. Y lo que yo digo es, no, que preocúpate para que espabile, porque es que si no, no avanzan. El semáforo amarillo es el capítulo más largo del libro e incluso lo puedo explicar con dos horas porque tiene mucha amiga, pero en general los padres y las madres buscamos sin intencionalidad o con intencionalidad la obediencia, pero eso está demostrado que genera cada vez más conflictos y hay que buscar la responsabilidad. Y para buscar, a ver, para eso decís el no, el no es, no, pero el amarillo es, elige, es tu problema. Claro que yo me pongo una peluca si yo veo que tú has recogido el puzzle. Es que quiero que tengo una peluca si me pongo la peluca. Pues no quiero recoger el puzzle, ¿cuál es? O no, primero ponte la peluca y yo recojo, no, no, primero lo que no gusta, el autocontrol es primero lo que no gusta si se me recompensa y luego lo que te gusta, ¿no? Es decir, todo esto es importante trabajarlo. Y en el verde, como veis ya, las tres cosas las pueden hacer nuestros hijos. Es decir, son tres, seis situaciones en las cuales ya son ellos los que tienen que poner a prueba sus competencias, gestionar sus decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí los padres lo que tenemos que hacer es acompañar en el proceso, ya estamos en el semáforo verde, con confianza y respeto porque es que me quedan tres minutos y así me tenéis que hacer preguntas, ¿vale? Entonces, en el verde me explico una técnica, ¿vale? Que lo explico en casi todas las terapias que realizo. Es decir, ¿qué hacemos los padres y las madres cada vez que nuestros hijos vienen del colegio o tengan cuatro años, catorce o o veinticinco y nos digan sus movidas, sus problemas, ¿no? Entonces, la casa tiene que ser como un campamento base, ¿no? Esa es una metáfora que también utilizo yo, tiene que ser como un campamento base con la idea de que cualquier cosa que les pase fuera, ¿no? La montaña, ¿no? Pues nuestros hijos van a ir al campamento base y van a encontrar esa seguridad, esa sensación de me entienden, ¿no? Me atienden. Cualquier cosa que me pase en la montaña yo lo puedo aquí exponer en casa, ¿no? Porque una de las situaciones de riesgo que me estoy encontrando más en las terapias son chicos y chicas que no cuentan nada o que cuentan demasiado poco a sus padres, ¿no? Porque si no cuentan nada en campamento base solo van a contar en refugios y los refugios que hay por la montaña pueden ser adecuados o no, ¿no? Entonces, es muy importante que muchas veces me decís a mí como psicólogo a ver si a usted se lo cuenta y tal y como psicólogo digo, mira, yo creo que la primera parte que tenemos que trabajar es porque no te lo cuenta a ti y tú eres su padre entonces vamos a darte herramientas a ti como padre o madre para que te cuente a ti los problemas que tiene tu hijo porque si has que tiene un problema tienes que ir al psicólogo te vas a dejar una pasta, ¿no? Entonces, la idea es esa Entonces, ¿qué solemos hacer? Cuando dice Jorge, ha llegado Dani o en este caso ha llegado Sonia y han quedado y a mí no me han llamado y tal, no sé, los padres los solemos hacer varias estrategias del tipo bueno, pues no amortiguar la emoción, ¿no? ganarnos para tanto o tal, no sé cuánto o dar soluciones ¿no? Bueno, lo que puedes hacer es quedar con otras amigas o lo que puedes hacer no sé cuánto o si quieres te invito yo te invitamos a cenar por ahí no sé cuánto o un nivel de las miras que te he dicho yo que es a Sonia ¿de acuerdo? Entonces, la idea sería que, bueno, pues ahí perdemos una oportunidad de oro porque no atendemos a su plano emocional Fijaros que los tres colores de semáforo es muy importante el plano emocional ¿no? que es en este caso lo primero que hacer es acceder a su liebre ¿no? Te veo muy preocupada entiendo tu enfado con Sonia es lógico que eso que te está pasando estés así de revuelta cariño ir a atender ¿no? a entender esa emoción ¿no? Lo primero porque insisto que a veces los padres atendemos a las emociones mal y tardes ¿no? cuando ya pedimos perdón que no está mal ¿no? pero hemos hecho se nos ha escapado la liebre hemos hecho de todo y luego ya pedimos perdón o nos piden perdón que no está mal pero es muy para evitar pedir perdón es intentar sujetar a nuestra liebre antes en este caso ser empática con la liebre de nuestra hija entiendo comprendo yo utilizo la técnica de los tres escalones el primer escalón es a tener la emoción el segundo escalón sería activar a su tortuga es decir que pase por toda la fase de toma de decisiones ¿no? ¿qué ha pasado exactamente? ¿qué? ¿quién te ha dicho esto? ¿cómo te puedes enterar del otro? ¿qué crees que puedes hacer? es decir lo que se trata es de en vez de afirmar preguntar no es lo mismo decirle a tu hija vete a hablar con Esther que Esther es muy maja hazme caso que decir oye si hablas con Esther es que no es lo mismo porque en la pregunta el problema es suyo en la afirmación yo resulto el problema y se lo vendo entonces si yo afirmo lo que estoy diciendo a mi hija es no tienes habilidades para gestionar las cosas por ahí fuera cualquier cosa que te pase no tienes que contar a mí para que yo te diga lo que tienes que hacer entonces estamos fomentando un proceso de dependencia que no es adecuado entonces por eso es tan importante ayudarles a que reflexione la tortuga y que espabile y el tercer escalón es sería el mostrar siempre confianza de que tu hija va a ser capaz de afrontar esa situación y con respeto esto cuesta más te guste más o te guste menos tiene que ver que respetamos su decisión si ella quiere hablar con Esther pues perfecto si no quiere hablar con Esther pues también perfecto aunque nosotros pensemos que tiene que hablar con Esther ¿de acuerdo? entonces el semáforo verde sería esas tres cosas primero atender la emoción segundo ayudarle a construir la solución es decir lo que tenemos en la cabeza los padres que normalmente solemos tener razón porque queremos muchos de nuestros hijos y los conocemos y lo que nosotros elaboramos queremos que lo hagan pero está demostrado que no hay aprendizaje no hay maduración si no es que la tortuga de nuestro hijo se lo dice a nuestra liebre porque en definitiva el semáforo lo que te dice es ¿para qué decimos que no? ¿para que nos hagan caso? no decimos que no para que la siguiente vez sea su tortuga la que diga a su liebre esto no puede hacerlo ¿para qué negociamos? pues con el objetivo de que llegue un momento que dice mi hija papá mamá si tengo que hacer estos tres ejercicios de matemáticas si los termino de hacer estos ejercicios de matemáticas echamos una partida de la play es decir que ya empieza la tortuga a autorregularse todo ese tipo de cosas y el semáforo verde lo que se trata es de eso de que llega un momento que tu hijo o tu hija llegan a casa y digan joder si no has movido con Sonia no van y dicen que no sé qué no sé cuánto ¿saben lo que he hecho? pues esto esto porque cabreo que no veas y tal y al final ¿sabes cómo se ha solucionado? pues esto esto y tú acompañando ¿por qué? porque ya esas conexiones cerebrales se han producido y ya me tengo que callar porque soy muchos soy muchas y creo que tenéis que hay una serie de preguntas imagino ya te cedo la palabra Susana perfecto Antonio pues mira dejo de compartir ¿verdad? sí puedes dejar de compartir y así te vemos te vemos de primera mano ahí en presencial mira te cuento hay algunas preguntas te pregunta Miguel Balbuena ¿qué hacer y qué ocurre cuando ni el no ni la autoridad limitante parental no funciona? dice que es trabajador social que actualmente coordina un programa en un instituto de secundaria y hay altos indicadores de riesgo que se detectan por la hoja simia la hoja simia tiene que ver con el sistema de información sobre el maltrato infantil en Andalucía y sin consecuencias ni actuaciones por parte de los servicios sociales y la fiscalía de menores cuando el sistema actúa a modo tortuga te hace a ver cuando tú dices que no a un menor es porque tú tienes el control de ese sistema de recompensa es decir si tú me pides este boli yo tengo control de este boli y te digo que no ahora bien si te digo que no cuentes un chiste yo ya no tengo control el control es de mi hijo o mi hija él decide si cuenta el chiste o si no cuenta el chiste una de las cosas que hay que diferenciar es quién es el protagonista del no si somos los adultos o son nuestros hijos cuando el hijo es protagonista del no lo que te está diciendo es deja de preocuparte para que yo me preocupe es decir semáforo rojo no significa que es lo deseable semáforo rojo no puedes poner lavarse los dientes por ejemplo o que estudie porque puede lavarse los dientes o no no está bajo tu control ¿de acuerdo? entonces siempre que ya está bajo control de los niños y las niñas tiene que ser semáforo amarillo ¿de acuerdo? y el no si está bajo tu control claro que funciona me pides este boli y me puedes hacer la danza del buitre o lo que quieras o ponerte a dar cabezazo contra la pared o lo que sea si esto está bajo tu control y he dicho que no pues es que no el problema está como que ese aprendizaje de que es lo que que ha aprendido ese chaval o ese niño o esa niña para que ese no se convierta en sí ¿de acuerdo? entonces cuanta más incoherencias ha habido previas y más amabilidad más cuesta porque tu hijo no te cree si el problema de las contradicciones y las incoherencias que tenemos con nuestros hijos es que les estamos mintiendo si cualquier ser humano que me pides el boli y yo digo que no me montas un pollo y me manipulas y al final te lo doy ¿qué credibilidad tengo yo la siguiente vez para decirte a ti que no? ¿qué estás aprendiendo tú? que tienes que atacarme buscarme las cosquillas y tal y como te decía antes todos los niños o años tienen un dosier perfecto de qué cosas ¿no? cuáles son las grietas de papá y cuáles son las grietas de mamá y por dónde puedo provocarla ¿no? para buscar esa seguridad por eso es tan importante la coherencia y por eso este método lo que te dice es que a mí me la repampinfla que le des el helado que no se lo des o que le digas que un cacho plátano antes tienes siempre tres opciones para poner límites tres opciones cúmplelas cúmplelas y la cosa va a mejorar porque eso está demostrado científicamente ¿de acuerdo? entonces el no no funciona en aquello que te metes cuando el control es del menor pero sí funciona cuando el control es tuyo no sé si te he contestado bien a la pregunta hay otra pregunta también que bueno hay varias personas que han preguntado por el nombre de tu libro que ya solo he escrito yo en el chat si quieres recordarlo en cualquier caso y también te preguntan cuál es la última edición ¿no? que tienes y si hay una versión y papá a ver el libro de familias inteligentes lo escribí en el 2012 y después de cinco ediciones he hecho esta nueva esta revisada pero ahora recomiendo es esta esta revisada de este año ¿vale? la quinta edición revisada y lo podéis obtener en en la página web o bueno si me llamáis y me escribís y lo lo envío porque es que se ha autoeditado el card también lo pone lo puede vender también online pero bueno en principio y el formato en digital todavía no está eso demuestra solo papel el formato digital está en antiguo tengo otros libros también pero en principio el que recomiendo ahora es este porque está actualizado con todos los datos de la investigación las herramientas están más más bueno están más matizadas y los ejemplos y todo perfecto Antonio pues mira Brenda te pregunta ¿qué hacer cuando los hermanos pequeños se avivan el uno al otro a desobedecer? a ver cuando hay peleas entre hermanos claro aquí hay que ver lo que decía yo cuál es el semáforo de papá cuál es el semáforo de mamá cuánto hace de equipo porque claro los niños van aprendiendo de claro si dicen puedo ver la división y dice no que es tarde y se oye por ahí una voz de un tratudo así déjale diez minutos no sé cuánto en un segundo un papá puede poner el rojo y otro el verde pues todo hace todo eso hace que bueno que los niños aprendan también a provocar o a manipular de diferentes maneras a diferentes adultos y luego las peleas entre hermanos depende de cómo para mí son oportunidades de aprendizaje porque están poniéndose en marcha sus habilidades porque son dos choques del sistema de recompensa si yo quiero esta taza y mi hermano también quiere esa taza pues ya tengo un choque del sistema de recompensa a mí me ilusiona esto y mi hermano también si yo lo tengo él lo pierde con lo cual salta su liebre y si salta su liebre salta la mía y si salta la liebre de Eronín salta la liebre de la madre entonces ya estamos todos lios entonces aparece la liebre de la madre o del padre y sana toma por saco os quedáis sin taza y castigados por no sé qué no sé cuánto pim 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 no sé cuánto como si queréis así no sé qué o separáis o a veces hacemos de de policía de investigador ¿qué ha pasado? no es que yo tenía la taza no la tenía yo no sé qué no sé cuánto y cuando ya crees que tiene la información la hace luego de juez pues ahora la taza se la queda a Dani ¿vale? Alberto porque tú la has tenido antes y hoy le toca a Dani entonces estamos utilizando estrategias competitivas uno gana y el otro pierde y la liebre que pierde ya está montando la siguiente pelea entonces hay que utilizar estrategias colaborativas que es pillar la taza y cuando os pongáis de acuerdo os doy la taza cuando coges el mandato de atención apagas cuando os pongáis de acuerdo os pongáis la tele entonces como va a depender de la cantidad de veces que se le ha dado esa oportunidad si son si ha sido cero veces pues no tienen habilidades y seguirán las habilidades previas no es que no sé cuánto y se enfadarán y no llegará a ningún acuerdo pero llegará un momento que las tortugas digan oye somos imbéciles dejemos de pelearnos y juntémonos para conseguir un objetivo común que esas son las estrategias colaborativas esto tiene un proceso tiene un tiempo ¿vale? perfecto Antonio continúo que hay bastantes preguntas mira si tras leer su libro me gustaría saber en qué nos ayudaría el semáforo que ofrece en su página web si es a gestionar en familia cómo actúa o si es a establecer nuestros límites el semáforo que te enseña es una metodología para mejorar la conveniencia en general porque distribuye las responsabilidades del hogar y poner los límites en el hogar para ver un poco cuando hay un problema quién lo tiene que gestionar si es papá mamá si son nuestros hijos conjuntamente con con nosotros o el problema ya de tu hijo o de tu hija te ayuda un poco a fomentar esa autonomía esa responsabilidad y y tal ayuda a hacer equipo ¿no? independiente de si sois familia nuclear reconstituida tal también ayuda a hacer equipo y luego es una lectura de un libro que lo que te ayuda es a a a ver pues tres cosas uno qué cosas se hace bien cuáles son tus fortalezas ¿vale? dos qué cosas pueden mejorar que cualquiera puede mejorar ¿no? independiente de la situación que tengan familias y tres algunas dudas que surgen del libro y luego están las terapias online o que sea me llamáis oye que entonces se está demostrando que rellenando el cuestionario del instrumento de evaluación que tardas media hora leyéndote el informe sacando las conclusiones leyéndote el libro ¿vale? en un fin de semana tienes un método en la cabeza ¿no? que te ayude a ver que se puede hacer de otra manera y que y de cómo bajar a tierra esto que significa los buenos tratos la parentalidad positiva etcétera etcétera ¿no? y bajar a tierra que significa ser coherente que significa poner límites que significa gestionar los conflictos etcétera etcétera ¿no? luego es un libro que hay gente que se lo ha leído cuando su hijo tenía seis años y le ha dado pistas y claves y luego cuando ha tenido doce se lo ha vuelto a leer o nueve y le ha vuelto a dar unas otras claves es decir con tres años tienes que decir que no tienes que negociar y ya pueden hacer cosas por sí mismos y con tres también ¿entiendes? o sea que es un libro que que si lo lo compras esto va a salir para él a veces sobre todo si tu hijo es pequeño y luego es una esta que incluso aunque tu hijo tenga 36 años y va en tu casa también se puede plantear un semáforo pero fijaros en una metodología que incluso una relación de pareja es un semáforo con tu pareja tienes que decir que no con tu pareja tienes que negociar y con tu pareja tienes que confiar y respetar sus decisiones si esto lo hacemos mal pues la relación va a ser muy tóxica si lo hacemos bien pues la relación de pareja va muy sana las relaciones laborales en todos lados más preguntas perfecto continúo Antonio mira te preguntan ¿cómo hacer para bajar el cortisol cuando no nos gustan las situaciones que nos sobrevienen por ejemplo con los suspensos o las negativas a comer? a ver cuando sube el cortisol ya no hay nada que hacer es decir eso es biológico es decir si a mí me dices oye Antonio si aparece un tigre de bengala en mi salón ¿cómo puedo hacer para mindfulness estar tranquilo? nada o sea que eso eso es instintivo es adaptativo etcétera lo importante lo importante es intentar luego cuánto tiempo tarda tu tortuga en gestionar eso es decir si tú te has metido a la conferencia y le has dicho a tu hijo cariño por favor recoge los juguetes al salir o recoge la vajilla me da igual y va si la vajilla no está recogido no hay nada que haga que tu liebre se caliente y que aparezca el cortisol y que te cabrees no hay nada o sea no hay ninguna técnica psicológica ¿vale? ahora no lo mismo que luego tu tortuga coja el mando y entre en el salón ¿no? y diga ¿qué tal cariño? ¿todo bien? ¿qué? decirle joder para una cosa que te digo pues ahora ya no ves la televisión no, no es lo mismo entonces la única manera de de que no se caliente la liebre o que se genere más cortisol es que la tortuga actúe lo antes posible que eso es inteligencia emocional simplemente inteligencia emocional el inteligencia emocional no que no te aparezca la emoción sino como la gestionas ¿vale? Perfecto Antonio continúo ¿cuándo como padre y madre sabemos que el semáforo está desequilibrado y en ocasiones surge esto precisamente en la adolescencia y en este sentido cuando tenemos que pedir ayuda terapéutica? Bueno un semáforo equilibrado al 100% no existe ¿vale? o sea partimos de la base porque es continuo movimiento es decir la zona de control de nuestros hijos cuando tiene un año dos años cuatro años ocho años va va creciendo su autonomía su independencia su el circulito ese que hablamos de la zona de control ¿no? entonces siempre parece que las cosas en la convivencia parece que se solucionan y vuelven a surgir nuevos problemas ¿por qué? porque van creciendo y porque significa la educación consiste en decisiones que tomas tú papá y mamá yo ya quiero irla tomando ¿vale? entonces el proceso de traspaso de responsabilidades siempre es continuado siempre es un proceso no hay unas claves que sirvan para todas las familias es decir cuando me preguntan a mí ¿a qué edad pueden mis hijos salir de fiesta? ¿y cuánto dinero tengo que darle para que hagan una buena gestión de ese dinero? no hay preguntas o sea no hay respuestas para esto depende de de mil variables ¿no? yo lo que te digo es una variable es cuando te empieza a provocar si si te estás diciendo que no que no juega con la con los videojuegos entre semana que son los fines de semana tal vez no te va a provocar porque va a querer jugar también entre semana si le estás diciendo que no le vas a dar dinero tal vez no te va a provocar si le estás diciendo que no le compras más Coca-Cola pues tal vez no te va a provocar es decir pero ahí tú dices mantengo en el rojo pues tienes todo el derecho a decir no compro Coca-Cola pero sabes que hasta que su tortuga no lo diga ostras dejemos de hacer el tonto porque por mucho que montemos pollos cuando dice algo papá lo cumple cuando dice algo mamá lo cumple ese es el objetivo entonces mantener un semáforo equilibrado al 100% no existe y cuando hay un desequilibrio se equilibra cambiando color no sé si contestarais la pregunta continúa Antonio hay una persona que te plantea si estas mismas reglas que estás planteando sirven para pechos con trastornos de aprendizaje para cualquier tipo de problemática yo he aplicado con población autista con población hiperactiva aunque no me gusta poner así mucha etiqueta pero con cualquier tipo de problemática porque en el fondo cualquier niño necesita un buen puente cualquier niño o niña necesita que sus padres y sus madres cumplan bien sus funciones parentales y cualquier niño o niña pues sabe que necesita que sus padres ejerzan esas habilidades parentales con amabilidad con coherencia entonces independientemente de la problemática que tenga perfecto hay una persona que es educadora social en servicios sociales y que trabaja con familias precisamente sobre parentalidad positiva pero comenta que en muchas ocasiones los padres no tienen paciencia para poner en práctica las herramientas si hay algún truco para trabajar la paciencia con estos y que no tiren la toalla a ver claro que hay trucos la paciencia la impaciencia que es que te salta la liebre vale y que no es que te salte la liebre es que la tortuga no la sujeta vale entonces esto es entrenable sí claro como bien dice la compañera pues depende de la historia que tengas es decir si tú eres padre o madre con 37 años pues llevas 37 años diciendo que no llevas 37 años controlando tus impulsos llevas 37 años gestionando conflictos llevas 37 años negociando llevas 37 años con tu liebre ahí alrededor entonces si de repente eres madre pues todo ese bagaje ¿no? pues no se va a modificar ¿no? si te ha costado siempre el trabajo decir que no te va a costar el trabajo decir que no a tu hijo si siempre ha dicho que no de una manera agresiva pues a tu hijo es más fácil que no de una manera agresiva entonces yo mi experiencia he trabajado mucho en servicios sociales también más de 10 años y bueno todos sabemos en servicios sociales te encuentras en cualquier contexto social te puedes encontrar pues una liebre es muy disparada por así decirlo ¿no? entonces mi experiencia clínica es porque son gente que necesita más quizá más tiempo una metodología que yo aplico mucho eso es hacer activar a su tortuga que en vez de decirlo yo en terapia hace que lo diga él o sea porque son familias además que están acostumbradas a que digamos los profesionales estos ratos lo tienen que hacer e incluso como os decía al principio de la conferencia que la información sea contradictoria ¿no? que a lo mejor el pediatra no le dice lo mismo que la educadora social o que la tutora de su hijo ¿no? entonces el hecho de que hagamos yo por ejemplo los sistemas de evaluación mi principal objetivo es que me decir me decirle que yo al papá o mamá que no tiene que evitar que tiene que ser más coherente ¿no? es que se dé cuenta ¿no? que surja de dentro ¿no? ese cambio y creo que esta metodología lo consigue porque es muy visual muy práctica es una herramienta que no hace sentir culpable a los padres porque hay muchas veces que los padres se sienten muy regañados incluso pasa como una conferencia de gente muy potente y sales y dices joder macho me han hecho una bronca que no veas ¿no? parece que lo hago fatal ¿no? te baja la tuestión no, esta metodología es todo lo contrario parte de la lo que es la parentale pues ya partir de las fortalezas y a partir de ahí mejorar porque todo el mundo puede mejorar sin hacer sentir culpable a nadie entonces es una metodología bueno que si quieres que me yo encantada que me escriba que me escriba un correo y le doy más información si quiere de cómo aplicarlo en población de servicios sociales perfecto pues hay otra persona que dice que si negocias después de la manipulación si esto se considera un error o un acierto después de una manipulación no hay que cambiar el criterio entonces te puede manipular en los tres colores lo peor que puedes hacer después de de poner un color encima de la mesa es si te manipula cambia el color ya sea de una cosa o de otra es decir entonces pero en el rojo te manipulan en el amarillo también te pueden manipular incluso en el verde te pueden manipular de de si luego las cosas le salen mal pues decirte la culpa es tuya porque no mantienes que haber dejado haber tomado esta decisión entonces mantenerte en el color con la amabilidad y la mejor estrategia para que esas manipulaciones disminuyan y lo que decía antes porque si no somos coherentes y cambiamos de color van a ponerlo en marcha en sus relaciones de pareja en sus relaciones sociales etcétera hay otra persona que pregunta que cómo manejar el no cumplimiento de obligaciones que no son negociables como la asistencia escolar entre otras a ver la idea siempre es que yo tengo otro tengo dos instrumentos de evaluación uno es el cuestionero de habilidades parentales es decir cómo dices que no cómo cómo negocias y cómo aplicas el semáforo verde y otro lo llamo el semáforo a la convivencia el semáforo a la convivencia es una recopilación de todos los motivos de consulta que he recibido durante más de 30 años de todas las familias y en ese lo que hacemos es son 10 categorías es decir si ahora mismo las personas que me están escuchando digo escribirme un problema que tengáis como es que no quiere ir al cole o que no sabe el oriente o lo que sea estaría incluido en cualquiera de esas 10 categorías esas 10 categorías son desde las tareas domésticas a como tiene su habitación su imagen los estudios las actividades que haces fuera de casa la alimentación la higiene en fin todo lo insisto que todos los problemas que tenemos desde que tienes dos años hasta que tienes veintitantos entonces ese semáforo a la convivencia lo que hace es el objetivo es que de instante importancia a si va a clase si estudia si hace la tarea si hace la tarea escolar si arregla su habitación si recoge la ropa después de ducharse si pone en la mesa si donde deja la mochila todos los problemas de que se levantan hasta que se acuestan como los gestionáis porque si tú quieres ser creíble tú quieres ejercer bien la autoridad empática ¿vale? en el tema de ir al colegio si no ejerces bien la autoridad empática de que hay para cenar judías verdes y al final le pones tortilla ¿no? no tienes legitimidad para luego decirle que vaya a cole entonces todos los días los padres y las madres sumamos y restamos credibilidad todos aquí nadie suma al 100% ni resta al 100% cuanto más subes más credibilidad tienes y mejor gestionar los conflictos en casa cuanto menos sumes cuanto más restes porque no eres amable o porque no eres coherente pues vas a tener más dificultades para que tu hijo te haga caso en las cosas importantes como ir al colegio hacer la tarea o lo que fuere ¿de acuerdo? entonces eso por un lado y por otro lado pues hay que aplicar a veces el semáforo amarillo cuando ya te dicen que no el semáforo amarillo pero vuelve a lo mismo si el semáforo amarillo en las cosas menos importantes que le dices a tu hijo que si termina la tarea con las 7 puede ver los dibujos y son las 7 y media no lo ha terminado y luego ve los dibujos pues no está siendo coherente entonces ¿qué legítima tienes para decirle luego para que vaya al cole no sé cuánto ¿no? cualquier cosa que le digas ¿vale? entonces es muy importante pensar en cualquier interacción que tengamos con ellos cuanto más amables y coherentes somos más creíbles y cuanto más creíbles más seguridad estamos transmitiendo y cuanto más seguridad estamos transmitiendo más recursos van a tener para gestionar luego sus riesgos para prevenir problemas de salud mental etcétera etcétera es esta cadena pues remato remato una reflexión Antonio que te plantean y con esto finalizamos te preguntan que bueno que mientras bueno la reflexión hace referencia que mientras fueron pequeñas mis hijas la técnica del semáforo a mi marido y a mí nos funcionó bastante bien ahora han crecido ya estudiaron y volvieron de nuevo a casa ellas son adultas y toman sus decisiones sin embargo a veces el reparto de responsabilidades en el hogar no es equitativo y ya como padres y madres sentimos cansancio pues la respuesta que recibimos es que nuestras necesidades son distintas a las suyas ellas quieren salir del nido y nosotros lo fomentamos pero ahora mismo aún no tienen recursos para independizarse esa es la reflexión podríamos añadir muchas cosas que demuestra el patio efectivamente para que nuestros hijos y nuestras hijas salgan de casa las condiciones que están teniendo sí efectivamente pero bueno aunque se vayan de casa vuelvan con 42 años porque se han separado y bueno otra vez hay que aplicar el semáforo cualquier interacción siempre es bueno para prevenir conflictos para mejorar la convivencia siempre que tengamos claro cómo nos repartimos esas responsabilidades y con la mayoría de psicolerencia cualquier relación social pero vamos buena reflexión pues lo dejamos aquí Antonio Amaya hará la despedida y muchas gracias por todo vosotras Amaya no se te oye tienes el semáforo el semáforo mira el semáforo a tope nada pues simplemente estaba dándole las gracias pues a sobre todo a ti Antonio creo que ha resultado muy interesante has puesto además ejemplos muy concretos ¿no? además con ese ese toquecillo yo creo que a veces de humor que también viene bien porque bueno tampoco es cuestión de tenemos que empoderar a las familias ¿no? nosotras siempre siempre pretendemos pues presentarlo todo como oportunidades y no como bueno la situación está fatal y centrándonos en los problemas y creo que que ha sido muy interesante es explicando dentro de los límites de tiempo que teníamos muy bien muy bien tu modelo y por lo que nos están poniendo en el chat pues la verdad es que ha resultado de mucha utilidad y ha gustado mucho yo creo que tienes ahora un montón de gente que está deseando pues aprender más a través de tu libro de tu web así que muchísimas gracias y a todas las personas que habéis asistido también claro cualquier consulta o colaboración yo encantado de ayudar porque haga falta muy bien pues lo dicho muchas gracias a todos muchas gracias